El gobierno de la Ciudad de México inauguró la ofrenda monumental de Día de Muertos en el Zócalo capitalino, que constó de 32 altares creados por más de 180 artesanas y artesanos, que dieron cuenta de la diversidad de cosmovisiones en torno a la festividad tradicional mexicana, por parte de todas las entidades del país. La ofrenda monumental de Día de Muertos también incluyó por primera vez dos catrinas de 12 metros de altura y calaveras de 7 metros, lo que las convierte en un espectáculo majestuoso en la Plaza de la Constitución. También contó con dos catrinas que complementaron el encuentro de huesudas que hacen referencia a las ilustraciones de los tiempos de la Revolución, autoría de José Guadalupe Posada y al mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera. De igual forma, la ofrenda buscó incluir ambientaciones sonoras con música distintiva del Día de Muertos, por lo que se instalaron cuatro torres de audio e iluminación que acompañan a las calaveras durante todo el día y las alumbraron al llegar la noche. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.